Saludos señores, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito a nuestra plataforma, pues si tiene el gusto hacerlo para que así nosotros podamos continuar creciendo en nuestra plataforma. Hoy quiero tratar un tema muy importante. Es el caso de las carreras clandestinas que se realizan en diferentes ciudades de este país. República Dominicana. Miren señores, en San Francisco de Macorís se acostumbra cada 27 de febrero realizar este tipo de hazaña. Donde jovencitos se exponen, desafían a las autoridades municipales, policiales. El día de ayer, pues se realizó a pesar que las autoridades trataron de impedir a toda forma que se llevara a cabo. Las carreras clandestinas de motocicletas es una actividad peligrosa y emocionante que se lleva a cabo en lugares ocultos y alejados de las autoridades. Los corredores se reúnen en secreto para competir en carreras ilegales, arriesgando sus vidas y violando las leyes de tránsito. Estas carreras se realizan en carreteras, pistas improvisadas o incluso en zonas urbanas donde los corredores se desafían mutuamente para alcanzar velocidades increíbles y superar obstáculos. La adrenalina, la emoción de estas carreras, atraen a un gran número de participantes y espectadores, pero también pueden ser extremadamente peligrosas. Además del riesgo de lesiones graves o incluso mortales, los corredores también corren el riesgo de enfrentar cargos criminales, multas y penas de prisión si son arrestados por la policía. También estas carreras clandestinas pueden ser perjudiciales para la comunidad local, causando daños a la propiedad y aumentando el riesgo de accidentes y de tráfico en la zona. A pesar de los peligros y las consecuencias, la carrera clandestina de motocicletas sigue siendo una actividad popular en muchos lugares del mundo específicamente en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde, repito, cada 27 de febrero se acostumbra a este tipo de carrera, donde los jovencitos desafían a las autoridades y ponen en riesgo sus vidas y la de las demás personas que participan en este tipo de carrera. Los corredores buscan la emoción y la competencia y están dispuestos a asumir riesgos extremos para lograrlo. Sin embargo, es importante recordar que la seguridad debe ser siempre una prioridad y que la participación en estas carreras ilegales puede tener consecuencias graves y duraderas. Varias jóvenes, personas que participaron en esta carrera el 27 de febrero en San Francisco de Macorís, pues se lesionaron muchos. Otros resultaron apresados por las autoridades, ya que, como dice el nombre, es una acción ilegal que vienen realizando, que se ha hecho una costumbre en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde las autoridades han querido tomar las medidas prudentes para frenar este tipo de hazaña, pero no le ha sido posible porque los jóvenes, las personas que actúan, desafían a las autoridades en cualquier terreno y las realizan por encima de ellos, algo que pone en peligro a los ciudadanos comunes, que de una forma u otra se encuentran con esta actividad ilegal, que pueden tener riesgo de ser afectados de una forma u otra. Las autoridades deben de tomar carta en este asunto y buscarle una solución inmediata, lo más prudente, para que este tipo de actividad no se realice de tal magnitud. Si no, si es posible regularla, buscar un lugar donde estos jóvenes puedan realizar o llevar a cabo esta actividad que ya tienen como tradición en San Francisco de Macorís cada 27 de febrero. Comente debajo, suscríbase a nuestro canal de YouTube, denle like, comparte este video para que le llegue a más personas y así nuestra plata por lo más continúan, presiento, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!